Música 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 Sí, la verdad que me costó mucho más con la depulsión se me hizo muy rápido pero gracias a llevar a este equipo que viene como dijiste, tuvieron factor H y algo raro, cuando quedaron con 10 como que se acabaron a reducir esa actitud para demoler precisamente el rechazo La verdad que sí, depulsaron y luego anímicamente para sacar este partido a ver Se puede decir que este equipo está bien de arriba, de preguntas para y que la ofensiva fue en otros tiempos parece, no? Sí, la verdad, está muy bien en juego a la niña pero hay que seguir mejorando la calidad de nada Tiene una dedicación especial? Sí, para mi abuela, muchísimo atentamente y para todos los liches, la verdad Yo me llamo Darío Alfonso Tengo 16 años estoy jugando de los 15 años acá en Primera y bueno ahora el domingo tengo 17 y así fue Son muy habilidosos y tenés gol ¿Vas a seguir marcando? Sí, gracias a Dios voy a tratar de seguir buscando para hacer Muchas gracias Sí, gracias a Dios se ganó un partido difícil eso venía en segundo y sí, como podés decir el primer tiempo fue muy trabado y lo defendieron bien con la expulsión de 3, costó un poco pero... Bueno, mostré... Apareció el oficio de este equipo con la experiencia está su cruz está su parte del equipo de baile con muchos chicos que realmente se llaman con su experiencia con ellos ¿Este equipo está para la ferea? ¿Para la ferea de los grandes? Sí, hoy lo demostramos con uno menos creo que la virtud de nosotros está bien para atrás salir del contrario por afuera y creo que hoy se dio todo la que llegamos convertimos bueno, la última tuvimos dos pero creo que fue muy fruto para mí Bueno, ¿cuánto me dio igual? Es bueno, fue un centro cruzado y San Bruno me la me la dejó servida así que la tuve que empujar Bueno, ¿y vos jugaste ya ¿cuántas temporadas en la Villa? Y esta es la quinta Bueno, ¿y qué se siente sentir el apoyo de toda esta gente que siempre por donde van juegan prácticamente acá? Sí, no, creo que es maravilloso jugar con este hinchado que te apoya todo el partido y bueno el triunfo también para ellos el objetivo de todos en este torneo y la verdad es que queremos tratar de salir campeón y bueno para la que clasifiquemos el torneo interior